Haber entrado a la UCR para mí ha sido de las cosas más importantes que han pasado en mi vida. De verdad que ha sido una formación holística desde que uno entra a primer año. Siento que se me ha dado mucho, ya que yo soy estudiante becado. Siento que tengo un compromiso con la sociedad costarricense al devolverles un poco de todo esto, de lo que goza acá, como lo que es la investigación, acción social y docencia. La forma en que yo siento que se le devuelve un poco a la sociedad con lo que nosotros hacemos acá es brindando los servicios, tanto en lo que es propiamente la parte clínica, en la facultad, como también la parte de educación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud en las diferentes actividades que se hacen de acción social en diferentes comunidades. Cuando yo me gradué de la facultad, mi idea de devolver un poco a la sociedad es devolver de esa manera humanística y con ese calor humano con el que me han inculcado, me han enseñado aquí en la facultad desde sus inicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!